Su atención, por favor. ¿Cuál es el problema? Resultó ser más peligroso de lo que pensábamos, señor. La radio Miseria Gorda nos está superando. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Oh, no, señor! Oye, sé que no te sirve de consuelo, pero entiendo cómo te sientes. ¡Un momento! ¿Es la fecha exacta? Eh... ¿Algo así? Es... ¡I... ¡Oh, no, señor! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!